Bienvenidos y bienvenidas al Museo Picasso Málaga. En este caso es un honor dar la bienvenida a la Academia Malagueña de Ciencias y, si me lo permiten, en nombre de todas y todos ustedes, a su presidente, y también a la secretaria general que nos acompaña en esta mesa. Me decían que su academia es mejor que la nuestra, la de San Telmo. No dudo que sea muy buena, pero tampoco estoy seguro que sea mejor. Yo creo que esta tarde vamos a comprobar que hay excelencia en esta academia y, por lo tanto, una doble satisfacción. Por una parte, acoger a la ciencia en este mundo de las humanidades y en este mundo del arte y, por la otra parte, acoger a una academia amiga, puesto que yo formo parte de la Real Academia de San Telmo. Por lo tanto, bienvenidas, bienvenidos y estoy seguro que lo pasaremos muy bien. Además, en un año que es un año de celebración picasiana y creo que con un relato que tendremos hoy que también tiene no poco que ver con Picasso. En algún momento, yo creo que hubo un error, un error de especialistas, que fue separar el arte de la ciencia. Creo que esto es una gran posibilidad en el siglo XXI, recuperar algo que históricamente no estaba separado y, pasados ya esos cientos de años en los que se forzó, de algún modo, esa separación, podemos vivir un tiempo en el cual haya una mayor unión, una mayor conexión y una mayor complicidad entre ambas mundos. Yo creo que estoy hablando de un modo muy general porque el presidente, yo quería hablar 20 minutos y me ha dicho que no, que hablará dos minutos. Pero se me ocurría que creo que hay algo común a los científicos, las científicas y los creadores, diríamos, que yo creo que es pensar lo imposible. Quizá el mundo avanza a veces porque alguien piensa lo que nadie ha pensado o lo piensa de otra manera y eso lleva a invenciones, a descubrimientos, a desvelaciones, lleva a muchas cosas. Ese pensar lo imposible creo que nos une y también algo que es muy característico, desde mi punto de vista, de los grandes artistas, de las grandes escritoras, de los grandes cineastas, que es el deseo de jugar. Yo creo que en la ciencia también se juega, de algún modo. Y quien no juega, quien no apuesta por algo desconocido, probablemente no consigue nada por conocer. Por lo tanto, es un placer que este mundo del conocimiento y de las incógnitas a descubrir desde la ciencia, a través de esta Academia Maragueña de las Ciencias, nos acompañe. Bienvenidas, bienvenidos. Y si me permiten, le paso la palabra al presidente de esta academia. Bueno, muchas gracias, señor juez decano, autoridades y representaciones, académicos y académicas, señoras y señores. Las primeras palabras no pueden ser otras de agradecimiento a don José Lebrero por brindarnos hoy este maravilloso marco ideal para el tema del discurso de ingresos y realmente nos sentimos como en casa. Han sido todas amabilidades desde que le propusimos celebrar aquí esta sección de ingresos. Él, todo el equipo, doña María José Valverde, don José María Pacheco, todas las personas nos han atendido maravillosamente y lo han hecho todo muy fácil. Estamos en el marco ideal para un discurso de ingresos que se centra en la figura de Picasso y su encuentro con las matemáticas alrededor del año 1905. El final del siglo XIX y el principio del XX fue un periodo en el que hubo grande avance científico y técnico, entre ellos la teoría de la relatividad, que también influiría en el arte. Picasso abordó el problema de cómo representar una cuarta dimensión, una vuelta a lo clásico, a los estudios sobre la proporción, sobre el volumen, para lo que utilizó los cubos, dando así origen al surgimiento del cubismo que rompería por completo la concepción de arte que había hasta entonces. Lo que nos decía don José Lebrero, si no va, pues no avanzamos. El patrimonio de una academia, junto a su historia, su ruido y su independencia, es de manera fundamental las personas que la integran, sus académicas y académicos. Celebramos hoy esta solemne sesión de ingresos en la que nuestra corporación se enriquece notablemente con la incorporación a su nómina de miembros de número de la profesora Mercedes Silen Molina. Ella tiene una impresionante trayectoria como docente universitaria y como gestora científica. También en la sensibilización y la lucha por la igualdad y en el campo de la colaboración internacional. De alguna manera, el ingreso de Mercedes simboliza hoy la preocupación de nuestra academia por combatir el injusto desequilibrio en los ambientes académicos y universitarios, especialmente en las llamadas STEM, donde es aún más evidente. Y también el empeño en tratar de revertir el que solo haya una catedrática o una académica frente a cuatro científicos varones en nuestros medios actuales. Comenzamos el desarrollo protocolario del acto. Tiene la palabra la ilustrísima señora doctora doña Encarnación Fontao Rey, secretaria general de esta academia, para proceder a la lectura del acuerdo de nombramiento de la nueva académica. Yo, Encarnación Fontao Rey, como secretaria general de la Academia Malagueña de Ciencias, certifico que el día 9 de enero de 2019, esta corporación, cumpliendo lo establecido en los artículos 9 a 13 de sus estatutos, declaró tres plazas vacantes de académicos de número a cubrir, siendo convocadas por la Junta de Gobierno en su sesión del 7 de marzo de 2022. El día 4 de abril de 2022 fue recibida en tiempo y forma la propuesta de elección de la ilustrísima señora doña Mercedes Siles Molina, efectuada por los académicos de número, ilustrísimo señor Ignacio Núñez de Castro García, ilustrísima señora doña Esther Cruces Blanco e ilustrísimo señor don Rafael Morales Bueno. Que la Junta de Gobierno, reunida en sesión ordinaria el 25 de abril de 2022, la admitió a trámite y la ratificó. Que la Asamblea de la Academia Malagueña de Ciencias, reunida en sesión extraordinaria del 16 de mayo de 2022, decidió, en votación secreta y por mayoría de sus miembros, elegir académica de número a la ilustrísima señora doña Mercedes Siles Molina, de lo que como secretaria general doy fe en Málaga a 14 de abril de 2023. Muchas gracias. Luego a los proponentes académicos de número, don Rafael Morales Bueno y doña Esther Cruces Blanco, inviten a incorporarse a la sección académica, a la nueva académica electa. Tiene la palabra la profesora doña Mercedes Siles Molina, para pronunciar su discurso de ingreso, Picasso y las matemáticas, un encuentro nada trivial. Director del Museo Picasso Málaga, Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, Secretaria General de la Academia Malagueña de Ciencias, académicas, académicos, amigas y amigos, señoras y señores, es para mí un honor estar hoy aquí en el Museo Picasso Málaga, dirigiéndoles mi discurso de ingreso en la Academia Malagueña de Ciencias. Hace ocho años, el Museo Picasso Málaga presentaba la exposición Movimientos y Secuencias, colección, comisariada por el director del museo, José Lebrero Stahls, que giraba en torno de un conjunto de 30 dibujos y grabados pertenecientes a la colección del museo, realizados por Pablo Picasso entre los años 1906 y 1925. Fue entonces cuando me interesé por acercarme a la obra de Picasso desde mi mirada, una mirada no de visitante turística de museo, sino descubridora, sin límites de tiempo, espacio o pensamiento. Estaba convencida de que la mía sería una mirada matemática, que si no iba a ser. Para mi sorpresa, se conjugaron muchas más realidades, porque somos mucho más que la disciplina a la que laboral, profesional u ociosamente nos dedicamos. De esa mirada que se ha prolongado hasta hoy, que aún perdura, y de su inspiración, entusiasmo y descubrimiento, es de la que voy a hacer un relato que espero sea de su interés. Visitar, escuchar, charlar, pensar, en torno a Picasso y a su museo en Málaga, fue para mí muy productivo. Comenzó siendo muy productivo y terminó siendo muy nutritivo, diría yo. Conformó a sí mismo un germen consciente e inconsciente, a partir del cual he ido construyendo. Un germen que seguirá creciendo. Tuve la fortuna también en aquella época de conocer la biblioteca del Museo Picasso Málaga y a la responsable de biblioteca y documentación, que todavía lo es, Juana María Suárez. Leí, aprendí, descubrí, guiada por ella y por el afán de saber, y una de aquellas semillas que fue guardada en la quietud de lo porvenir germinó. ¿Están escuchándola ustedes? Quizás la leerán. ¿Qué mejor sustrato que el honor de ingresar en la Academia Malagueña de Ciencias? ¿Qué mejor alimento que la celebración de estas palabras en el Museo Picasso Málaga, que cumple 20 años este 2023, y que rinde homenaje a Picasso en el 50 aniversario de su muerte? ¿Y qué mejor luz para alumbrarla que la de esta ciudad del paraíso? Este discurso sobre Picasso y su encuentro con las matemáticas se sitúa en un entorno temporal alrededor de 1905. Picasso nace el 25 de octubre de 1881 en Málaga y muere en Mugan, Francia, el 8 de abril de 1973. El espacio temporal en el que me centraré gira, por tanto, en torno a sus 24 años de edad y en torno al nacimiento del cubismo. También y sobre todo su eje es la estrecha conexión con las matemáticas y el encuentro de Picasso con ellas. En aquella época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo estaba en ebullición, quizás de manera parecida a como está ahora. Hubo importantes transformaciones, grandes descubrimientos y avances científicos y técnicos, se inician los movimientos artísticos de vanguardia, siendo el cubismo el primero de ellos. ¿Apela el arte al sentimiento o al intelecto? Hay una voluptuosidad del arte que apela al sentimiento, que penetra a través de los sentidos primarios y conmociona, que llama a la lágrima incontenible que es el desborde de la emoción por la belleza. Picasso iba más allá. Su obra se centra más en el intelecto que en el sentimiento. Es la abstracción como búsqueda de lo esencial, que es lo que permite reinterpretar y hallar nuevos universos, nuevas manifestaciones, nuevas expresiones. Es una llamada al disfrute a través del conocimiento consciente. Eso fue el cubismo. Eso fue Picasso, fue y es. Y no solo. Nos dice Apollinaire con sus versos, con su escritura, que los pintores cubistas toman como ideal al universo infinito, mientras que el arte griego tomaba al hombre como medida de la perfección. Hay en las palabras del poeta dos dualidades, en el sentido de dos fenómenos distintos que coexisten. Por un lado, la belleza puramente humana, la que toma al hombre como medida de la perfección, y por otro, la que se adivina del texto. La belleza universal, la que toma el universo infinito como ideal. Hablo de dualidad porque no excluye la una a la otra. Ambas existen. Ambas se dan incluso de manera simultánea. Quisiera comparar dos obras de Picasso. Por un lado, Melancolía, de 1902, y por otro lado, Retrato, de Gertrude Stein, hecha entre 1905 y 1906. En Melancolía se aprecia la belleza humana. Una belleza, se diría, que pretende trascender a través del azul lo que la mirada ve. Es una obra moderna mirada desde un sistema de referencia clásico, el de una belleza humana. En Retrato de Gertrude Stein se aprecian las dos dualidades. Mientras que el cuerpo de la retratada con la esponjosidad de su ropa representa la belleza medida según lo humano, su cara es una representación de lo infinito, de lo que está por venir, del desplazamiento a lo largo de la línea, del eje del tiempo. Se anticipó Picasso interpretando el tiempo en esa tridimensionalidad que era la realidad del cuerpo de Einstein. Separó el rostro del cuerpo y mientras el cuerpo conservó la realidad. La cara viajó hacia el infinito, que es el futuro, pero también el pasado. Es una obra en la que los dos sistemas de referencia se encuentran y conviven. El clásico, en el que se miran piernas, brazos y torso, y uno nuevo que representa la belleza en un universo infinito, en el que la cara se refleja. Esa idea de la dualidad, de los dos sistemas de referencia, de la teoría de la relatividad y la cuarta dimensión, la percibí en el cuadro de Joaquín Peinado, que pueden ver aquí, Bodegón, de 1925, que estaba expuesto en movimientos y secuencias. Claramente hay dos sistemas de referencia distintos. Por un lado, la ventana y la hoja izquierda abierta, el fondo que se aprecia al otro lado del marco, la contraventana verde a la derecha, son un sistema de referencia clásico, como el del cuadro de Dalí figura en una ventana, al que se asemeja. El referente de la belleza humana es la mesa, el vaso, el frutero y la fruta. Uvas, una manzana y una pera son un sistema de referencia diferente, cubista. Coexisten ambos sistemas referenciales, como coexiste la obra de Dalí en la de Peinado. No solamente por la representación reconocible del cuerpo de la joven de Dalí, las dos frutas redondeadas y las uvas dispuestas en forma triangular más abajo, al igual que la mesa, a través de sus patas, recuerda la disposición de los pies de la figura daliniana. También las uvas, la manzana y la pera, agrupadas y delimitadas por una línea negra, podrían representar las uvas, la manzana y la pera de las señoritas de Aviñón de la obra de Picasso. En las señoritas de Aviñón habitan dos sistemas de referencia, la nueva mirada y la antigua, el azul y el rosa. De las épocas de tales nombres por las que había transitado o transitaba Picasso. Las uvas, la pera y la manzana, la sandía, son la mirada que está siendo abandonada. Eso parece insinuar el propio cuadro. Si nos fijamos en la joven de la izquierda, su mano se apoya sobre lo que parece un lienzo, una tela que da la impresión de estar separándose, despegándose de la pared. Invita a ser arrancado como si de una piel que está siendo mudada se tratara. También en Pan y un plato de fruta en la mesa, de 1909, nuevamente encontramos los dos sistemas de referencia, el clásico y el nuevo. Esta dualidad de la que hemos hablado en relación con las palabras de Apollinaire define la doble mirada nueva en el arte, como el doble sistema de referencia en la ciencia del que hablaremos a continuación. La segunda de las dualidades que encontramos en Apollinaire es la de la tierra frente al universo. Lo terrenal, la belleza centrada en el hombre, el ser que habita la tierra frente a lo que existe más allá de la tierra, el espacio, lo universal. Concentra esta idea mucho trabajo de muchos años, mucho pensamiento, mucho descubrimiento y una gran trascendencia. Además de la gran influencia de la física y por tratarse de la época de la que se trata y de la teoría de la relatividad, una gran influencia también de las matemáticas. Cuando se habla de teoría de la relatividad, lo cierto es que debería hablarse de relatividad especial o restringida y de relatividad general. La primera vio la luz en 1905, la segunda en 1915. Ambas necesitarían de las matemáticas para ser reveladas. La llamada teoría de la relatividad especial fue publicada por Einstein en 1905. Hasta entonces, la física consideraba que todo experimento que se hiciera en un sistema de referencia inercial era exactamente igual que otro que se hiciera en un sistema de referencia inercial diferente. Esto en realidad no es cierto como vamos a ver a continuación y como se comprobó de manera experimental. Voy a tratar de explicar lo más brevemente y sucintamente posible la relatividad del tiempo que demostraba la primera teoría de la relatividad. Supongamos que tenemos un vehículo que se desplaza y que tiene una altura L. El experimento va a consistir en que lanzamos un rayo de luz desde abajo hasta arriba y justo choca con el techo y después vuelve. Conocemos que la fórmula es la que relaciona el espacio y la velocidad y el tiempo es esta de aquí. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Si despejamos la velocidad, la velocidad será el espacio partido el tiempo, donde v es la velocidad de la luz. Este es el rayo de luz del que he hablado anteriormente y vamos a situar a un observador. En el primer sistema de referencia el observador estará dentro. ¿Qué es lo que ve el observador? Pues el observador B se lanza el rayo de luz, rebota y el rayo vuelve. ¿Qué distancia es la que ha recorrido la velocidad que lleva? Que es la velocidad de la luz, es el espacio partido por el tiempo. ¿Qué distancia es la que ha recorrido el rayo de luz? L de subida y L de bajada, es decir, 2L. Por lo tanto, la velocidad es 2L partido T. Ahora vayamos a un segundo sistema de referencia. En este segundo sistema de referencia el observador va a estar fuera. ¿Qué es lo que ve el observador cuando se lanza ese rayo de luz que va a rebotar contra el techo del vehículo que está en movimiento? Pues ve el rayo de luz, pero no lo ve como antes el observador que va dentro, sino que lo ve de esta manera porque el vehículo se está moviendo con respecto a él. El rayo rebota y luego vuelve. Esto es exactamente lo que se ve. Tengamos en cuenta que se demuestra que la velocidad de la luz se mantiene. Esto es L, como ya sabemos, y esto es V por T', donde V sigue siendo la velocidad de la luz y T' es el nuevo tiempo porque estamos considerando que tenemos un nuevo observador y le asociamos un nuevo tiempo. Por lo tanto, esto es V por T' partido 2, es decir, la mitad. Y vamos a usar el teorema de Pitágoras para calcular cuál es la distancia que recorre el rayo de luz. La distancia que recorre el rayo de luz es exactamente dos veces la raíz de L cuadrado más eso que ven dentro de esa raíz cuadrada. Volvamos a aplicar la fórmula velocidad es espacio partido tiempo. Si sustituimos, esta es la nueva fórmula que tenemos para la velocidad. Y ahora vamos a comparar las dos ecuaciones. No olvidemos que la velocidad de la luz es la misma en ambos casos. Por lo tanto, tenemos esta igualdad, simplificamos los dos que aparecen a cada lado de la igualdad y nos queda esto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es una comparativa entre estas dos fracciones que son idénticas. Pensemos que L toma el valor 2. Si L toma el valor 2, lo que está a la izquierda será la raíz cuadrada de 4 más algo. Es decir, algo que es más grande que 2. Es decir, que el numerador de la izquierda es mayor que el numerador de la derecha. Para que esta igualdad se conserve, tiene que ocurrir lo mismo con los denominadores. Es decir, que T' tiene que ser mayor que T. Y acabamos de demostrar que los tiempos son diferentes para el observador externo y para el observador interno. La teoría de la relatividad especial, el espacio-tiempo, eran bien conocidos en la época. Los medios de comunicación hablaban de ello y Picasso y sus amigos no eran ajenos a este ni a otros descubrimientos y novedades de la ciencia. También del arte y de la poesía. No vayamos a pensar que Einstein trabajó solo cuando descubrió la teoría de la relatividad especial ni que su inspiración se limita puramente al campo de la física. A principios del siglo XX, el matemático francés Henri Poincaré era uno de los más destacados a nivel mundial. Poincaré y el físico holandés Hendrik Anton Lorenz intercambiaban de manera regular trabajos y teorías sobre la naturaleza del tiempo. Lorenz había creado ecuaciones en las que el tiempo parecía diferente para distintos observadores. Pero pensó que se trataba de una herramienta puramente matemática. Por su lado, Poincaré se dedicó a encontrarle su encaje en la realidad y sería el primero en hablar de la relatividad del tiempo en 1904 en una conferencia titulada Sobre el estado presente y futuro de la física matemática. La transcripción de esta conferencia es el primer texto en el que aparece la relatividad y se trata el concepto. También sería Poincaré el primero en señalar que la velocidad de la luz podría tener un papel fundamental. Einstein siempre diría que su artículo de 1905 fue independiente y que no conocía los trabajos ni de Poincaré ni de Lorenz. El salto de la relatividad especial a la general desde un punto de vista matemático igual que desde un punto de vista físico fue de la misma magnitud que el dado cuando se pasó de considerar que la Tierra era plana a darse cuenta de que la Tierra era redonda. La percepción del carácter plano se tiene por cercanía. Hay que alejarse para descubrir qué es curva. Esto es lo que ocurrió con la teoría de la relatividad especial que no servía cuando se pasaba a una escala mayor. Es decir, cuando se pasaba de considerar un entorno en la superficie terrestre a un entorno que tuviera en cuenta a los planetas y en consecuencia que tuviera en cuenta la gravitación universal. En ese contexto más amplio la teoría pues no funcionaba. La explicación de la relatividad general la dio la matemática alemana Emineter en dos teoremas que sorprendieron al mismo Einstein. Nuevamente la geometría y las matemáticas tendrían un papel esencial. En este caso a través de las simetrías. Las matemáticas nos descubren nuevos universos. Para ello es importante hilar lo clásico y lo moderno. Aquí podemos leer a Galileo donde dice que la filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos pero no puede comprenderse si antes no se aprende el idioma. Y un poco más abajo dice que está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Hay una vida consciente y también una inconsciente y no menos real que tiene entidad propia, autonomía, que nos preserva de lo que puede dañarnos, que alimenta lo que llamamos intuición. Esa intuición está alimentada por elementos internos, qué duda cabe, y también por elementos externos. Me atrevería a decir que la intuición no existiría de no existir agentes externos que la alimente. Dice Galileo con sus palabras que es a través de las matemáticas que podemos comprender el universo. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la relatividad especial y con la relatividad general. Eso es precisamente lo que me parece que ocurre cuando tratamos de comprender cómo surgió el cubismo. Hablemos de la cuarta dimensión, de dos acepciones al menos. Incluyo una cita de Apollinaire sobre la que iré construyendo. Un sistema de referencia es un objeto matemático. El observador es el centro de ese sistema de referencia y por tanto es un objeto matemático también. Todos estos conceptos e ideas, sistema de referencia, importancia de la teoría de la relatividad, la relatividad del tiempo, etcétera, fueron conocidos, fueron debatidos en la sociedad del momento, tanto a nivel científico como a nivel social. La importancia de la cuarta dimensión sobrepasaba la escena de lo puramente científico y encendía las mentes. El matemático francés, actuario que era de profesión, Maurice Prinset, era uno de los amigos de Picasso pertenecientes a la llamada band a Picasso, que se reunía en el primer estudio que tuvo el pintor en París, el que llamaban el Bateau-Lavoir, donde conversaban de poesía, de pintura, de arte y también de ciencia. Prinset llevó al Bateau-Lavoir un libro sobre la cuarta dimensión de Esprit Jouffre, de 1903, libro que perteneció a la biblioteca de Picasso. En este discurso sobre el encuentro nada trivial de las matemáticas y Picasso aparecerá repetidas veces el concepto de relatividad. Ha aparecido al explicar las teorías de la relatividad, cuando hemos demostrado que el tiempo es relativo. Aparecerá cuando hablemos del abstracto, acerca de si el cubismo es abstracto o no, y va a surgir de manera inminente en relación a la cuarta dimensión. Primera acepción de la cuarta dimensión. En la relatividad, considerar el tiempo supone añadir una cuarta dimensión a las tres dimensiones del espacio. Esto no significa simplemente pasar de un espacio de dimensión 3 a un espacio de dimensión 4, ya que la cuarta coordenada, el tiempo, está relacionada con las otras tres, que son las coordenadas del espacio. Esa dependencia del tiempo y el espacio es lo que se llamó espacio-tiempo. He aquí un primer significado para cuarta dimensión en el contexto de la teoría de la relatividad. Segunda acepción de la cuarta dimensión. Hay un segundo significado. De la misma forma que nos parece natural hablar de dimensión 1 para referirnos a una recta, que hablamos de dimensión 2 para referirnos a un plano, y de dimensión 3 para referirnos al espacio, también resulta matemáticamente natural subir una dimensión más. Es decir, pensar en dimensión 4, en la cuarta dimensión, como la dimensión que sigue a la dimensión 3. A esta cuarta dimensión es a la que se dedican los libros de Jouffet de 1903 y de 1906. De ella se hablaba a nivel popular a finales del XIX y principios del XX. De hecho, incluso se llegó a asociar esta cuarta dimensión con el espiritismo y con asuntos más o menos exóticos. Ahora les hablaré de la cuarta dimensión poética. Tengamos en adelante presente los dos significados de cuarta dimensión. Llamemos significado relativista al primero y significado geométrico al segundo, y hablemos de cuarta dimensión relativista y de cuarta dimensión geométrica. De las dos cuartas dimensiones tenían conocimiento Picasso y su grupo de amistades. No afirmo con estas palabras que supieran diferenciar la cuarta dimensión relativista de la cuarta dimensión geométrica, excepto quizás Prinset y tal vez algún otro, pero tampoco lo necesitaban. Lo que Apollinaire dice en el texto que pueden leer acerca de los pintores es que se ocupaban de la geometría de la misma manera que los escritores se ocupaban de la gramática, es decir, que no necesitaban diferenciar entre una cuarta dimensión y otra. Voy a detenerme un poco más en las palabras del poeta. Cuando habla de la geometría euclidiana, podría pensarse que se refiera a la cuarta dimensión relativista. Mientras que cuando dice la cuarta dimensión estaría engendrada por las tres medidas conocidas, configura la inmensidad del espacio, eternizándose en todas las direcciones en un momento determinado, al no relacionar ninguna de las cuatro dimensiones entre sí, podría pensarse que está hablando del significado geométrico de la cuarta dimensión. Puede, por tanto, considerarse que tomaron la cuarta dimensión como un constructo sobre el que pensar en términos artísticos o como una inspiración. A eso es a lo que llamo la cuarta dimensión poética. El problema de entender la cuarta dimensión a nivel científico estaba solucionado. Ahora tocaba resolverlo a nivel artístico. ¿Cómo representar esa cuarta dimensión? Lo clásico ha sido siempre inspiración. Decía Picasso, tengo horror a copiarme, pero cuando me enseñan una carpeta de viejos dibujos, por ejemplo, no tengo ningún escrúpulo en tomar de ellos lo que necesito. Veamos que también ocurrió así en el momento que nos ocupa. Picasso conocía la obra de Durero. Tenía los cuatro volúmenes que comprendían los dibujos del maestro en su biblioteca y parece que sentía especial reconocimiento y predilección por él. Tal vez por ello, Max Jacob le regaló un grabado del maestro. Durero, así como los demás grandes maestros, le proporcionaron sin duda inspiración. En 1902, Picasso hace Melancolía, obra en complicidad con Melancolía de Durero de 1514. En 1905, Picasso realiza Familia de acróbatas con mono. También Durero tiene una obra en la que el mono acompaña a madre e hijo, la virgen y el niño con el mono de 1498. En 1906, Picasso pinta Busto de mujer joven que es comparable a Cabeza de mujer de Durero de 1520. De los mismos años, son Cabeza de mujer con los ojos cerrados de Durero, 1520, y la escultura de Picasso Cabeza de mujer, Fernand Olivier, de 1906. Sirvan estas cuatro pruebas como argumentos de la influencia de Durero en la obra de Picasso entre 1902 y 1906. Muchas más similitudes podrán encontrarse en este periodo y en otros. Hay una búsqueda de lo nuevo, se retorna a lo clásico y el cubo es un hallazgo. El pensamiento humanista se desarrolló en Italia en el siglo XIV, desde donde se extendió al resto de Europa. El punto de partida fueron los legados romano y griego. En 1506, una excavación descubre el grupo escultórico del Lacoonte que rompe con el arte clásico y será influencia para los artistas de la época. Una transformación de Calado que también se produjo en el Renacimiento fue que el artista dejó de ser un trabajador gremial. A esto contribuyó el uso de la ciencia para tratar de racionalizar la producción artística. El descubrimiento de la perspectiva, así como el redescubrimiento de la divina proporción contribuyeron a ello. Son varios los grabados de Durero en los que se ve cómo matematizar la perspectiva, es decir, cómo definirla, describirla y aplicarla. A partir del siglo XV se redescubrió a los clásicos, se tradujeron al latín las obras de Platón y Aristóteles y gracias a ello Platón entró a formar parte de la cultura de Durero para que en la proporción áurea y los sólidos platónicos, la geometría y las matemáticas tuvieron especial importancia. En el mismo grabado de Melancolía hay muchas referencias a las matemáticas. Hay un cuadrado mágico cuya suma mágica es 34, es decir, la suma de las cifras de una fila es igual a la suma de las cifras de cualquier otra fila y coincide con la suma de las cifras de cualquier columna y con la suma de las cifras de cualquiera de las diagonales. Aparece también una esfera un compás un trozo de madera que bien pudiera pensarse como regla así como un romboedro truncado. El cuadrado mágico es un divertimento matemático para el intelecto. La esfera es el símbolo de la perfección, es el cuerpo del mundo según Platón en Timeo que comprende a la totalidad de los elementos fuego, tierra, agua y aire, sólidos platónicos. Después voy a volver a ellos. El compás y la aparente regla representan la medida que la pintura, la escultura, la arquitectura aplican como los nuevos tiempos mandan. Durero pensaba en la tridimensionalidad de las figuras, hacía estudios estereométricos del cuerpo humano, metía la parte correspondiente del cuerpo humano, cabeza, brazos, etc., en un cubo y representaba la proyección de dicha parte sobre las caras del cubo. En el Renacimiento la construcción de modelos estereométricos se denominaba cuadratura del cuerpo humano. Sirvió para darle tridimensionalidad a la pintura, rompiendo con la bidimensionalidad medieval. Durero acompañaba de texto sus dibujos para explicar la forma de dibujar la figura humana tridimensionalmente. Aquí pueden verlo. También recomendaba un método para esculpir. En ese método decía, en orden a copiar una figura con exactitud, se puede cortar de las superficies cuadradas lo que sea necesario, sin cortar demasiado ni dejar mucho. Repárese en que recomendaba cortar de las superficies cuadradas lo que sea necesario. El romboedro truncado del grabado de Durero es un poliedro regular, alguno de cuyos lados han sido seccionados. Quizás con esta figura estaba representando Durero la recomendación que hacía acerca de cortar de las superficies lo que no fuera necesario a la hora de hacer una escultura. En dicho romboedro truncado está presente la proporción áurea. Esta proporción aparecía descrita en el libro Timeo de Platón en referencia al triángulo más bello. En toda la obra de Platón se entrelazan siempre belleza y matemáticas. La terna belleza matemáticas creación o belleza matemáticas y arte nos acompañará a lo largo de este recorrido. Aparte de la perspectiva Durero estudió las proporciones del cuerpo humano y los poliedros. Los regulares cubo, tetraedro, octaedro y cosaedro y dodecaedro llamados sólidos platónicos aparecían también en Platón. Según él todo estaba compuesto por tierra representada por un cubo fuego por un tetraedro aire por un octaedro y agua por un icosaedro. Estos cuatro sólidos cubo, tetraedro, octaedro e icosaedro junto con el dodecaedro que es una combinación de triángulos de la que dice Platón Dios se sirvió de ella para trazar el plan del universo constituyen los llamados sólidos platónicos. En el Renacimiento se produjo un cambio de sistema de referencia pero los cuatro elementos seguían presentes. Mientras que la Edad Media era teocéntrica el Renacimiento sería antropocéntrico. ¿Qué supone esto sino un cambio de sistema de referencia? De ser Dios el origen el centro del sistema de coordenadas pasa a serlo el hombre. ¿Qué fue sino la ruptura que el cubismo supuso la que supuso la teoría de la relatividad sino un cambio de sistema de referencia? Parece recurrente en la historia del hombre volver a épocas pasadas para encontrar inspiración y producir una ruptura con el presente. Lo hizo Durero y lo hizo Picasso así como sus contemporáneos y de la misma manera que en la antigüedad se pensó que todo estaba constituido por tierra, fuego, aire y agua es decir por cubos, tetraedros, octaedros e icosaedros Durero pensó que todo estaba constituido por poliedros por cubos al fin y al cabo. Usó el cubo para proyectar sobre él las formas y representarlas en un dibujo como se ha explicado anteriormente así como para esculpir quitando del cubo lo que sobrara. Con esta descomposición que hizo de la cabeza humana en poliedros puede entenderse bien lo que quería decir. Y ahora volvamos a Picasso. Obsérvese la cabeza de mujer Fernand de 1909 y compárese con las cabezas descompuestas en poliedros de Durero. La analogía desde mi punto de vista existe no sólo por esa descomposición en porciones que ambos hacen sino que la obra de Durero ha inspirado a Picasso a nivel consciente y también a nivel inconsciente. Para ver la similitud con más claridad hemos tomado la cabeza que está a la derecha en el dibujo de Durero y la hemos girado 180 grados para que mire a la derecha como la cabeza de la escultura de Picasso. Son muchos los elementos sobre los que sustentar esta teoría. La semejanza que se aprecia a simple vista además la cabeza de la escultura de Picasso parece estar girada con respecto al cuello como hemos hecho con la cabeza del alemán. Y Picasso además conocía la obra de Durero tenía sus dibujos se había inspirado con anterioridad en él y se inspiraría después. A la altura de 1905 el problema de cómo representar la cuarta dimensión estaba pendiente de resolver y la solución vino entre otras de dos ideas clave descomponer un volumen en cubos y situar al observador al artista en dos sistemas de referencia distintos uno en el que comparte espacio y tiempo con el objeto observado esto se correspondería con el observador interno y otro en el que no comparte ni espacio ni tiempo con lo observado lo que sería el observador externo. Vamos a mirar nuevamente a las señoritas de Aviñón de 1907 fijémonos en el rostro de la que está sentada abajo a la derecha ahora centrémonos solo en la parte de la izquierda del rostro y vamos a duplicarlo ya no nos parece tan extraño el resultado salvo por la nariz y parece un rostro humano hagamos ahora lo mismo con la mitad derecha del rostro parece más todavía un rostro al completo en este caso observador y obra observada están en el mismo sistema de referencia a continuación observen los pechos de la primera por la derecha de pie señorita de Aviñón son dos cubos con sus sombras correspondientes desde luego es adecuado llamarlo cubismo en la obra mujer sentada de 1909 se aprecian los ojos como cubos la parte superior de la cabeza se ha descompuesto como en cabeza de mujer otra de las obras en la que se aprecian bien los lados de los cubos la llamada facetación es decir la descomposición en caras de cubos de la realidad es el retrato de Ambroise Bollard de 1910 cuando se observa se tiene la sensación de que un torbellino ha separado las caras de los mil cubos todas las cuales eran piezas de una realidad tridimensional que englobaba a volar esta sensación de movimiento contrasta con la impresión que proporciona la cara del marchante francés boca cerrada y recta ojos cerrados quietud absoluta nuevamente tenemos un doble sistema de referencia han volado las seis mil caras de los mil cubos incrustándose algunas de ellas en el rostro tranquilo tal vez los artistas en torno a Picasso y Picasso mismo abstrayéndose de sus naturales miedos consciente o inconscientemente sintieron que aquella época era una ocasión para crear sin límites para el pensamiento ni para la acción pero hacer algo que rompa con lo que has vivido con lo que constituye tu intelecto tu hábitat terrenal y espiritual necesita que tengas la capacidad de situarte en un sistema de referencia que no sea el presente dar el salto a la historia observar desde el futuro como nuestros congéneres rompieron con su pasado inmediato puede ser muy revelador puede dar la clave del viaje estudiar lo que en el pasado en la antigüedad se había hecho la cultura ibera a la que después me referiré las esculturas africanas primitivas la mirada a lo clásico a Durero y por tanto a Platón era una forma de poner distancia con el presente con lo que aturde el pensamiento porque está próximo y encontrar inspiración y de paso solucionar el problema de la representación de la cuarta dimensión la similitud entre las dos cabezas que hemos señalado anteriormente el seguir el proceso creativo constructivo de Durero el doble uso del cubo que hizo Durero como elemento externo para proyectar y como elemento interno para descomponer contribuyeron a resolver dicho problema a continuación hablaré de las proporciones no divinas o sí del cubismo además de las mencionadas hay más aportaciones de las matemáticas en la obra de Picasso también en conexión con Durero y veremos con otros artistas en este caso hablamos de la aportación de las proporciones observemos los estudios que siguen realizados para las señoritas de Avignon en París en la primavera de 1907 los cuerpos que aparecen en la obra final no proceden de una idea que ha llegado a la mente o que ha surgido en ella o fuera de manera espontánea han sido investigados han sido pensados han sido medidos meticulosamente para que guarden una determinada proporción ahora fijémonos en los dibujos del cuerpo humano en la obra de Durero se aprecia lo que decíamos anteriormente son las proyecciones de frente de espaldas y de lado como si hubiéramos metido el cuerpo en un cubo y viéramos la proyección desde fuera de las caras del cubo existen parecidos muchos en los trabajos de ambos artistas entre otros que han dedicado su tiempo y su pensamiento a encontrar proporciones en el cuerpo femenino que encajen con su ideal estético nuevamente tenemos la aparición de las matemáticas y la influencia la inspiración de Durero o Endurero son bellos que duda cabe los cuerpos que Picasso dibuja vamos a ver sus proporciones vamos a tomar como referencias las X que dibuja el artista que están situadas la primera en el suelo sobre el que los pies se apoyan la segunda en el centro de las rodillas la tercera en el ombligo y la cuarta a la altura de la cabeza justo donde acaba la misma y vamos a incluir las líneas grises que parece que faltarían para conservar la distancia entre dos líneas consecutivas pues si hacemos esto vemos que se ha dividido el cuerpo humano en tres partes y que hay exactamente doce líneas rectas a la misma distancia cada una de la anterior entre cada dos referencias eso significa que estas tres partes son iguales si llamamos A a la distancia del ombligo al extremo superior de la cabeza y B a la distancia del ombligo al extremo inferior del suelo resulta que B es 2A esta proporción no coincide con la áurea tampoco coincide con la proporción en el dibujo de Durero donde si hacemos los cálculos pues aproximadamente esta es la relación que existe entre A y B B es 1,36 veces A un apunte más en apoyo de la teoría de que la obra de Durero y sus estudios matemáticos están en conexión con el origen del cubismo parece que el estudio del cuerpo humano a partir de proyecciones ortogonales iniciado por Piero de la Francesca llevó a Durero a los dibujos en conexión con los cubos que hizo hay un libro de dibujos de Dresde el Dresden Sketchbook en el que aparecen estas obras cubistas de Durero lo de cubistas entrecomillado y dicho libro fue publicado por primera vez en 1905 que es el periodo que nos ocupa estas son las medidas de Durero estas serían las medidas que tendría si estuvieran en proporción áurea estas son las medidas de Picasso y si hacemos una comparativa estas son las medidas de Durero y estas serían las medidas si estuvieran en proporción áurea fueron muchos los pintores de los que Picasso tomó algo ya hemos hablado de Durero otro fue el greco observemos su obra la visión de San Juan también conocida como visión del apocalipsis o como apertura del quinto sello la distribución de las figuras habría servido de inspiración para la disposición de las jóvenes de Aviñón midamos ahora las proporciones de las tres figuras desnudas que están de pie en el centro de la imagen sus divinas divinas se refiere aquí a que la obra habría sido inspirada por Dios al greco sus divinas medidas guardan exactamente la misma proporción que las que guardaba el cuerpo del estudio de Picasso para las señoritas de Aviño es decir si llamamos A y B a estas medidas en los tres casos resulta que B es 2A donde A es la distancia nuevamente de la parte superior de la cabeza al ombligo y B la distancia del ombligo al punto en el que el pie se apoya a continuación y como divertimento cultural les voy a hablar de humores elementos poliedros y temperamentos con sus estaciones y colores antes de ello vamos a terminar la parte anterior explicando que esta era la comparativa que hacíamos antes y esta es exactamente la medida del cuerpo del greco en la tabla esta que pueden ver no vayan a pensar que este epígrafe no encaja bien con el propósito de este discurso muy al contrario ya que en él intervienen nuevamente Platón los sólidos platónicos y por tanto los poliedros así como los humores y temperamentos entre ellos la melancolía todo ello nos conecta nuevamente con Picasso y con Durero y a su vez los conecta a ambos mostrar el afán simplificador del hombre de qué manera pretende sintetizarlo todo explicarlo y las clasificaciones que hace para comprender la naturaleza de lo que existe me ha llevado a la elaboración de la tabla que pueden ver en la pantalla las columnas están por orden cronológico de izquierda a derecha de quienes establecieron cada clasificación todo lo que aparece en cada fila está relacionado entre sí el hilo conductor de esta clasificación son los cuatro elementos de Platón tierra, fuego aire y agua en realidad son cinco el plan del universo asociado con el dodecaedro llamado éter por Aristóteles es el quinto elemento pero suelen considerarse sólo los cuatro primeros los que simbolizan a los átomos que conforman que constituyen todo lo que existe en nuestro mundo de humanos es decir sobre la tierra Platón en el 427 antes de Cristo asoció los elementos con poliedros con los cuatro primeros sólidos platónicos el cubo la pirámide el octaedro y el icosaedro el plan del universo es el quinto sólido platónico esta es la asociación en el 460 antes de Cristo Hipócrates hablaría de los humores que son la bilis negra la bilis amarilla la sangre y la flema y naturalmente asoció los humores con las estaciones la bilis negra con el otoño la amarilla con el verano la sangre con la primavera y la flema con el invierno y cada uno de estos humores tenía un color negro amarillo rojo y blanco según la disposición que pueden ver posteriormente Aristóteles habló de elementos y ratificó la teoría de las cuatro raíces de Empédocles fría y seca caliente y seco caliente y húmedo fría y húmeda había diferencias y contrariedades primarias caliente es fuego más aire húmedo es aire más agua frío es tierra más agua y seco es tierra más fuego después vendrían los temperamentos según Galeno que era seguidor de Hipócrates está el temperamento melancólico el colérico el sanguíneo y el flemático y había unas cualidades de los temperamentos según Galeno frío sequedad calor y humedad finalmente vendría la substancia según Enrique de Aragón y Castilla marqués de Villena del año 1384 la relacionaba con los elementos de Platón así hablaba de sequedad calentura humedad y frialdad para nuestro asombro cada substancia del marqués de Villena junto con cada cualidad de los temperamentos según Galeno coincide exactamente con los elementos de Aristóteles quizás el marqués de Villena vino a definir las substancias para completar las cualidades de los temperamentos de Galeno tras observar que dichas cualidades eran exactamente la mitad de los elementos de Aristóteles comenzó el cubismo antes de 1907 a vueltas con el pasado el arte ibero y el arte primitivo a principios de 1906 Picasso descubre el arte ibero gracias a una exposición en el Museo del Louvre de una colección conformada por esculturas y piezas que acababan de ser excavadas Picasso la visitó y quedó impactado esta exposición alguna de sus piezas tiene una historia peculiar aunque no la contaremos para no desviarnos de lo esencial lo nuclear ahora es la escultura ibera y dos obras de Picasso Cabeza de mujer de 1908 obra considerada ya dentro del periodo cubista y Cabeza de mujer Fernando Olivier de 1906 observen la similitud de la escultura ibera con la obra de 1908 está consolidada la afirmación de que el arte ibero influyó en el cubismo hay también ciertas similitudes entre la pieza ibera y la escultura Cabeza de mujer de 1906 recuperada en una excavación tiene asimétricos los dos lados Picasso hizo asimétricos a sí mismo los dos lados de la escultura de 1906 uno de ellos tiene detalles bien definidos mientras que el otro es menos preciso Picasso usaba gasa o tul en el yeso cuando todavía estaba húmedo para conseguir una textura porosa como la de la parte derecha de esta escultura Cabeza de mujer hay consenso en considerar que el comienzo del cubismo tuvo lugar en 1907 y en situar las señoritas de aviñón como punto de inicio yo me atrevería no sin cierta osadía a situar o por lo menos a preguntar si no tuvo lugar el inicio del cubismo entre 1905 y 1906 una de las posibles razones es la que explicábamos antes Picasso inspirándose en la asimetría del busto ibero produjo asimetrías en bustos propios no sería el de la escultura de 1906 a la que hemos aludido el único caso de este tipo de asimetrías hay otras posibles razones que siguen a continuación si contemplamos busto de mujer joven de 1906 y comparamos el rostro de la joven con los de las tres señoritas de aviñón del grupo de la izquierda del cuadro considerando considerado ya inicio del cubismo vemos que son muy parecidos ahora analicemos retrato de Gertrude Stein hecho entre 1905 y 1906 Picasso lo comenzó en el invierno de 1905 y las sesiones se prolongaron durante casi tres meses en los que hubo 80 o 90 sesiones hasta la primavera de 1906 esto no era habitual en él que no se caracterizaba por su lentitud trabajando no acababa de dar por finalizado su rostro cuando lo terminó no se le parecía como la misma Stein le manifestó el rostro de retrato de Stein es inexpresivo y rígido algo completamente nuevo por otro lado parece haberse inspirado en el arte ibero que ya era conocido por Picasso para realizarlo añadamos un tercer elemento una comparativa entre las caras de las tres señoritas de aviñón del grupo de la izquierda con el rostro del retrato de Gertrude Stein y el busto de mujer joven de 1906 esto permite por lo menos pensar que todas las caras que aparecen pertenecen a la misma familia de pensamiento está también aceptado que el arte primitivo que el arte africano tuvo influencia en la época en la que nos estamos centrando y no solo así como en el cubismo Picasso y su círculo de amigos no querían renovar como dice Apollinaire sobre Matisse querían algo de mucha mayor trascendencia querían innovar Picasso hallaría reveladoras las esculturas africanas del museo etnográfico del trocadero la inspiración se le presentaba por doquier aunque él no fue el primero en encontrar inspiración en el arte africano Matisse y de Rennes lo habían hecho antes sí le sirve junto con las esculturas iberas y otras egipcias así como le sirven también los elementos que hemos mencionado el tiempo la cuarta dimensión las matemáticas etcétera para esa tremenda innovación que supuso el cubismo el artista malagueño tenía una gran colección de arte africano el rostro de las mujeres del grupo de la derecha en las señoritas de Avignon semeja máscaras africanas en 1907 también haría una escultura pequeña figura que puede considerarse arte hecho en África esto decía Picasso mis mayores emociones artísticas las he tenido cuando de repente me ha percibido de la sublime belleza de las esculturas realizadas por artistas anónimos en África estas obras de arte religioso apasionado y rigurosamente lógico son lo más poderosas y bello que ha producido la imaginación humana y ahora preguntémonos ¿es abstracto el cubismo? voy a hablar del primer sentido de lo abstracto esto que ven aquí no es un ordenador esto es una representación de un ordenador esto que ven a continuación si es una ecuación si representáramos gráficamente los puntos del espacio que satisfacen esta ecuación obtendríamos el siguiente volumen que por cierto no es un cubo la imagen anterior no es un ordenador porque un ordenador es algo concreto la ecuación es algo abstracto la diferencia entre lo concreto y lo abstracto está en que lo concreto solo se representa a sí mismo mientras que lo abstracto puede representar infinidad de cosas es el ser sin ser veamos un segundo sentido de lo abstracto me voy a basar en un texto de Emilio Olledo dice Emilio Olledo frente a lo real de lo que entendemos desde la personal e intransferible experiencia surge lo virtual lo que permite crear apariencia de ser sin ser pero esto no es nada nuevo el medio tradicional de la virtualidad fue siempre el lenguaje las palabras producían de alguna forma al evocarlas efectos semejantes a las cosas mismas también y esencialmente las palabras fueron las creadoras del fenómeno decisivo para la construcción de la existencia humana la abstracción y con ella la suprema virtualidad la de poder interpretar el mundo y la sociedad la de leer el libro del mundo y con los exclusivos presupuestos del pensamiento abstracto y en cierto modo incontaminado modificar lo real desde el espacio de lo ideal lo virtual es el ser sin ser como las obras de Picasso con las que representaba a Gertrude Stein o los paisajes de Horta de Ebro en los que el cubismo hallarían inspiración o a las señoritas de Avignon y el medio tradicional de la virtualidad fue siempre el lenguaje un lenguaje construido por palabras que es al que se refiere Yedó si trasladamos esto al contexto artístico desde luego que el lenguaje artístico es un medio para la virtualidad al representar lo que es real pero sin ser esa realidad y ese lenguaje artístico está constituido por piezas que de la misma manera que uniendo las palabras tenemos una obra literaria uniendo estas piezas tenemos una obra artística con las palabras creamos la abstracción que es la suprema virtualidad y el pensamiento abstracto tiene la capacidad de modificar lo real desde lo ideal entendido lo ideal referido a las ideas no a modelo alguno de igual manera con las piezas que el artista tiene en su mente las que configuran su lenguaje y el cubismo que duda cabe tiene su propio lenguaje es en sí un lenguaje y en consecuencia crea sus propias piezas para que ese lenguaje se exprese se crea la abstracción propia de tal lenguaje y con esa abstracción que crea modifica lo real desde lo ideal desde lo que está en su intelecto y esa modificación es precisamente lo que surge ante nuestros ojos ante nuestra mirada la obra del artista que es por tanto el resultado de una abstracción se atribuye a la madre de Picasso decir que su hijo comenzó a dibujar a la vez que decía su primera palabra que fue lápiz escribía Gertrude Stein en su libro dibujar fue siempre su único modo de hablar así pues el dibujo que surgió paralelo en su mente a la escritura era su manera de expresarse era uno de sus lenguajes no hay mayor abstracción que comunicarse a través del dibujo Picasso decía que sus cuadros eran más realistas que los de los clásicos de lo que yo conozco de la obra de Picasso en gran parte de ella se puede reconocer algún objeto de lo que está representando un paisaje casas una cabeza partes del cuerpo personas instrumentos musicales frutas muebles etcétera esto no contradice modo alguno que su trabajo sea abstracto en los sentidos anteriormente mencionados usando sus argumentos ¿alguien ha visto una mujer en realidad como las que él pintaba? decía Picasso hablan de naturalismo en contraposición a la pintura moderna quisiera saber si alguno de ellos ha visto alguna vez una obra de arte natural la última parte de mi discurso está referida a la creación de una obra artística cuando hablo de obra artística tengo en mente tanto lo que comúnmente se conoce como tal es decir una pintura una escultura una melodía como el producto que es resultado de un proceso creativo un poema un ensayo un teorema incluidos sin entrar en la calidad de los mismos aunque les presupongo una calidad aceptable la inclusión del proceso creativo en este discurso viene motivada por la lectura del texto que sigue este texto es de Picasso y he destacado las frases que fueron para mí las piedras semi hundidas en un río desconocido que me permitieron atravesarlo esta lectura provocó que me identificara con la manera de crear de Picasso nadie piense que me comparo con él en modo alguno tan solo comparo lo que dice sobre su manera de crear y lo que pienso sobre mi manera de crear más precisamente me reconozco en esa destrucción de la que habla que parece que hace pero que después no resulta tal nada se ha perdido dice el rojo que quité de un sitio aparece en otro esa primera visión que él menciona se corresponde con las semillas originales de este trabajo en cuanto a descubrir la senda que siguió el cerebro tiene su correlación con reflexionar sobre el proceso de la creación este es el porqué de esto que les estoy diciendo y de lo que les diré a continuación ¿qué elementos intervienen en la creación de una obra artística? tratar el tema de la creación de la obra artística en particular en relación con Picasso y más en concreto en relación con el periodo de aparición del cubismo que es en el que nos hemos centrado no es simple aún no siendo central en este estudio me ha parecido de interés tratarlo no lo abordaré aquí en profundidad espero tratarlo en el futuro incluyo únicamente una síntesis estos son los elementos que intervienen en la creación de una obra objeto que ve la vida gracias a su hacedor es decir el artista tenemos aquí la obra por un lado está el pensamiento inconsciente y el pensamiento consciente del propio artista son elementos internos a él por otro lado tenemos elementos externos al propio artista como son el entorno cercano y el contexto de la época y finalmente está la interacción entre artista y obra en proceso de serlo y ahora me van a disculpar que hago una parada aquí para recalcar la importancia del entorno cercano y para expresar mis agradecimientos más profundos gracias hermana por tu presencia y apoyo continuos y por tus maternales cuidados queridas amigas queridos amigos muchas gracias las charlas los paseos las comidas las celebraciones las risas las discusiones la complicidad dan vida y fortalecen el alma querido Juan Luis hace algunos años los siguientes versos sintetizaban mi pensamiento 38 más 8 años después esto es esto es lo que te digo gracias por tu mirada por la vida descubierta que ha habitado en nosotros y por la que habitará vuelvo a los elementos que intervienen en una obra artística pudiera parecer muy poco cubista esta mirada si se pensara que estamos situando el sistema de referencia centrado en el creador pero este es un sistema de referencia centrado también en la obra parte de las piezas que la conforman han habitado los pensamientos inconsciente y consciente del artista otra parte de ellas y tal vez partes de estas partes provienen de la influencia de personas cercanas al artista de objetos cercanos a este también el momento histórico aporta su influencia y por tanto sus piezas finalmente es el artista quien debe mezclar las piezas de las piezas y las propias piezas y dar vida a la obra así pues nuestra mirada también pretende emular la mirada cubista finalmente quisiera explicarles el reto que ha supuesto la elaboración de este estudio siento cierto pudor al dictar este discurso no quisiera que se me tomara por osada al hablar de Picasso tan estudiado tan pensado tan escrito soy una recién llegada que se atreve a hablar de él y siento cierto miedo porque quisiera que este trabajo significara una aportación para conocer siquiera mínimamente algo más del cubismo y lo que significó cómo se gestó qué conexiones tiene para conocer algo más acerca de Picasso para reflexionar sobre las múltiples relaciones del arte y con el arte en la época en la que se gestó el cubismo quisiera que fuera una aportación siquiera minúscula a la ingente cantidad de trabajos que hay sobre el cubismo sobre Picasso una aportación desde luego hecha desde el amor por el arte y por las matemáticas la eterna belleza matemáticas es muy potente ha sido complejo para mí este estudio por tratarse de quien se trata por el pudor y el miedo anteriormente mencionados por la ingente cantidad de información que hay que me llevaba de un sitio a otro en un frenesí por saber más por aprender más que después se desvelaba infinito e inabarcable una complicación que tiene el pensamiento topológico es decir el que yo tengo según mi propia definición y lo llamo así porque mis certezas comienzan siendo visiones neblinosas es que el número de conexiones dadas por los intereses que genera el objeto de estudio puede crecer y crecer son tantos los aspectos sobre Picasso que podían ser abordados sobre los que he indagado que este discurso podría no haber estado preparado a tiempo escribir estas líneas no ha sido tarea sencilla ni rápida tras cada frase sentía temor a decir algo que no fuera correcto que no fuera exacto nos resulta tan fácil trasladar las palabras y las ideas de otras personas de manera inexacta traspasarlas por el filtro de nuestro pensamiento todo lo que he incluido ha sido muy pensado y corroborado cuando así se ha requerido las ideas no propias han sido referenciadas las fuentes que he consultado han sido incluidas he tenido en algún momento la sensación quizás engañosa de aproximarme a Picasso a la persona desvestido de las consideraciones de los demás a través de mi mirada vacía de prevención y de preconcepción ha sido gracias a pequeñas explosiones mentales que se producían al sentir cierta identificación identificación por la sensibilidad que parece que tenía en el no querer seguir un camino predeterminado esto no significa esto le dice a su amigo de Barcelona Joaquín Vás en una carta que le escribe el 3 de noviembre de 1897 yo no estoy por eso de seguir una escuela determinada pues no trae consigo más que el amaneramiento de los que siguen ese camino también identificación en el pensar que no hay límites le dice Picasso a su amigo Vás en la misma carta ni Pichot ni el joven místico ni Nonel ni nadie han llegado a lo extravagante que va a ser mi dibujo ya verás también en el sentir la duda acerca de la propia capacidad tras analizar lo que otros han hecho parece que vio el Prado y tuvo dudas sobre sí mismo tras observar las magníficas obras que allí había en el vivir en Madrid en el mismo barrio Lavapiés en el que vivió la primera vez que se instaló en él el sentir el Prado el retiro Goya Velázquez como tal vez lo sintiera él y una certeza para concluir si he caminado en la neblina si he sentido que desconocía si he temido que se notara el pobre conocimiento que atesoro también lo es y con mucha mayor claridad y seguridad se manifiesta en mí ese convencimiento que he disfrutado he aprendido que mi mirada y mi espíritu se han enriquecido y que en modo alguno he perdido el entusiasmo muchas gracias por su atención aplausos muchas gracias muchas gracias Mercedes por este impresionante discurso y una vez cumplido todos los trámites estatutarios la secretaria general y un servidor procedemos a entregar los atributos que le confieren su condición de académica de número la tradición académica y nuestro estatuto dispone que al discurso de ingresos responda uno de recepción por parte de la institución pronunciado por un relevante miembro de la misma designado por la presidencia según establece el artículo 14 de nuestro estatuto tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Morales Bueno Buenas tardes señor presidente de la academia malagueña de ciencias señora secretaria señor director del museo Picasso autoridades miembros de la academia malagueña de ciencias y otras academias señoras y señores queridos estudiantes de la universidad de Málaga Mercedes ha puesto el nivel muy alto yo la felicito ha sido un magnífico discurso y ha sido un placer y un honor escucharlo y un honor responder a este interesante discurso mi nivel va a ser mucho más sencillo la breve intervención que voy a usar se divide en dos partes la primera hacia el pasado y después hacia el presente y el futuro Mercedes es licenciada y doctora en matemáticas por la universidad de Málaga alcanzando el grado de doctora con laude punonimidad en 1992 ahora me voy a ir al pasado más remoto y a comentar un poco su genealogía como científica seguro que a ella no le descubro nada pero espero a ustedes descubrirle alguna cosita vamos a ver quién fue su director de tesis quién le dirigió la tesis a su director y así sucesivamente remontándonos nueve niveles hasta llegar a 1800 en este recorrido vamos a cruzarnos con fechas y personajes relevantes para la ciencia para las matemáticas y para el arte como ya he dicho Mercedes Siles Molina defiende su tesis en 1992 su director de tesis fue Antonio Fernández López que defendió su tesis en 1983 hace ahora 40 años a Antonio Fernández se la dirigió Ángel Rodríguez Palacio que defendió su tesis en 1974 y a él se la dirigió José Ramón Fuentes Mira que la defendió en 1952 y a continuación a Fuentes se la dirigió Tomás Rodríguez de Bachiller en 1935 Tomás Rodríguez de Bachiller fue director de tesis de la persona ante citada Fuentes pero también de Pedro Avellana Francisco Botella Federico Gaeta Enrique Linés Baltasar Rodríguez Salinas todo ello catedrático de la Universidad Complutense de Madrid pilares de la matemática en España y que he descubierto cuando me he puesto a buscar esto que la gran mayoría de ellos me dieron clase en Madrid Continúo hacia atrás y llegamos al director de la tesis de Tomás Rodríguez Bachiller José Gabriel Álvarez Ude que defendió su tesis en 1900 y ahora viene otro punto curioso ¿Quién le dirigió la tesis doctoral a José Gabriel Álvarez Ude? Se la dirigió Eduardo Torroja y Caballé que defendió su tesis doctoral en 1873 y ahora hago dos preguntas retóricas no hace falta responderla en voz alta con responderla y lamento intentarlo ¿Qué tiene de relevante esa fecha de 1873? ¿Y le suenan a ustedes los apellidos o alguno de los apellidos de Eduardo Torroja y Caballé? Bueno pues 1873 hace 150 años con respecto al año actual y en ese año estaba recién creada la Sociedad Malagueña de Ciencias precursora de la actual Academia Malagueña de Ciencias que se fundó en 1872 y el apellido pues el bisabuelo de la solista de Mecano Ana Torroja hay más miembros relevantes en esa familia su hijo Eduardo Torroja Mirés da nombre al Instituto de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en materiales hormigones y tiene un montón de obras hechas en España y fuera de España magníficas pues fue un gran investigador y llevó a la práctica temas de hormigones bueno a Eduardo Torroja y Caballé le dirigió la tesis Carl George Christian von Stout que la defendió en 1822 destaco que en este punto Carl George Christian von Stout conecta con el arte y con Einstein en conexión con el arte Stout formalizó con precisión la geometría proyectiva lo que daba fundamento a los métodos de perspectiva desarrollados por los artistas del Renacimiento la idea básica de la geometría proyectiva es que dos restas incluso paralelas se unen en un punto en un punto impropio que es el punto del infinito todos tenemos en la mente la imagen pues por ejemplo de la última cena de Leonardo da Vinci en donde se percibe estupendamente ese punto impropio punto del infinito en conexión con Einstein la geometría proyectiva junto con la geometría hiperbólica ayudaron a interpretar el universo bajo la teoría de la relatividad y ayudaron a interpretarlo de una forma mejor que el rígido sistema euclidiano vigente hasta ese momento ya llegamos al último nivel ¿quién le dirigió la tesis a Stout? pues a Stout le dirigió la tesis Karl Friedrich Gauss el famoso Gauss y ahora voy a contar una anécdota de Gauss se considera el príncipe de las matemáticas era una mente brillante y lo que se diría hoy de una persona de altas capacidades desde niño y se cuenta que cuando tenía siete años estaba en la escuela revoltoso como todos sus compañeros y el maestro se le ocurrió para intentar romper ese comportamiento revoltoso es decir ahora os tenéis que poner a sumar todos los números del uno al cien y me van a permitir que me aparte un poco de la parte de discurso y vamos a intentar razonar todos juntos ¿cómo razonó Gauss? me voy a imaginar que Gauss vio los números del uno al cien una línea uno dos tres cuatro cinco seis hasta el cien y él se fijó que decía cojo de aquí el uno y cojo de aquí el cien y suman ciento uno y ahora por aquí me queda el noventa y nueve y por aquí el dos y los juntos y son otra vez ciento uno por aquí me queda el noventa y ocho y por aquí el tres y otra vez son ciento uno pues voy a repetir eso y cuántas veces me sale el ciento uno pues como he hecho parejitas cincuenta veces y ahora veo esto ciento uno ciento uno ciento uno ciento uno uno debajo de otro porque lo que quiero hacer es una suma y es como si fueran las dos vías del tren y el hueco de las trapiezas el cero del medio dice venga lo voy a sumar uno más uno más uno más uno más uno menos uno cincuenta veces cincuenta el cero nada uno más uno más uno más uno cincuenta y ahora tengo un cinco un cero aquí un cinco y aquí otro cero cinco cero cinco cero lo estoy viendo como lo ven ustedes desde ese lado y qué número me ha salido cinco mil cincuenta y en menos de un minuto Gauss calculó que la suma de todos los números desde el uno hasta el cien eran cinco mil cincuenta espero que hayan seguido y lo hayan hecho de la misma forma así pues Mercedes Siles es descendiente científica de Gauss de Staud de Torroja de Rodríguez Bachiller etcétera enhorabuena Mercedes por ese árbol genealógico matemático tan relevante volviendo ahora a la actividad de Mercedes Siles es profesora en la Universidad de Málaga del curso 89-90 y después de varias categorías docente en el año 2009 gana la cátedra de álgebra en el departamento de álgebra geometría y topología de la Universidad de Málaga es la única catedrática de matemáticas de la Universidad de Málaga en este momento ha impartido y imparte clases de licenciatura de grado de máster y doctorado en matemáticas y ahora este curso tengo en placer de ser profesor de algunos alumnos a los que ella le ha dado clases anteriormente investigadora visitante en la Universidad de Colorado en Colorado Spring en el Center of Ring Theory en Athens también en el estado de Ohio en Kent State University en la Universidad de Maribor en Eslovenia Queen University en Belfast y en la Universidad de Panamá ha dirigido siete tesis doctorales 22 estudiantes de máster y a 10 estudiantes postdoctorales de Alemania Brasil Indonesia Panamá y Turquía y España por supuesto colaboró con el Comité Español de Matemáticas CEMAT para la incorporación de España como estado miembro del Centro Internacional de Matemáticas Pura y Aplicada en 2011 se produjo esa adhesión de España al CIMPA y desde entonces Mercedes Siles ha sido responsable científica del mismo ha cooperado con universidades y organismos de los cinco continentes presidiendo el Comité de Cooperación para el Desarrollo de la Real Sociedad Matemática Española de la que ha sido responsable de proyectos culturales más recientemente ha tenido la responsabilidad como alto cargo del gobierno de desempeñar el puesto de directora general de la ANECA Agencia Nacional para la Evaluación y la Acreditación muchos de los que estamos aquí lo sabemos pero para aquellos que no lo sepan este organismo evalúa y acredita a todos los profesores e investigadores de España y acredita y evalúa a todas las titulaciones universitarias de España durante su mandato Mercedes ha hecho interesantes aportaciones a los procesos de evaluación incluyendo aspectos de sostenibilidad Mercedes Siles cree firmemente que las matemáticas que la ciencia en general deben acercarse a la sociedad y con este objetivo desde 2011 ha estado desarrollando una intensa actividad en el ámbito de la divulgación considera que las matemáticas están en todas partes como ha puesto de manifiesto en su discurso de ingreso y que participan en cada una de las actividades de nuestra vida diaria y que descubrirla es un reto que estimula la imaginación concibió Mercedes los proyectos el sabor de la matemática y universos paralelos dialogando trabajo realizado junto con el cocinero malagueño José Carlos García y el matemático y fotógrafo Pedro Reyes Dueñas estas dos exposiciones han viajado por decenas de países de España y en otros países de Europa y América y Mercedes también ha impartido conferencias relacionadas con ellas como la más reciente de marzo pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid titulada Sueños Culinarios cocinando matemáticas en universos paralelos concienciada con el tema de la equidad entre hombres y mujeres entre 2008 y 2016 ha sido miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Málaga es socia del AMIS Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de 2009 y en 2011 colaboró en la creación del Nodo Andaluz de AMIS del que fue su primera vicepresidenta a pesar de toda esta ingente actividad no descuida su formación y actualmente está siguiendo un curso de defensa nacional que no es de artes marciales estos cursos lo organiza el CSDN el Centro Superior de la Defensa son cursos solo por invitación tiene una duración de 14 semanas y tiene carácter de alto estudio de la defensa nacional pero como ha puesto de manifiesto aquí y en el poema que le ha dedicado a su marido también es una mujer que se aproxima al ámbito de las letras pues escribe poesía relatos e historias algunas ya publicadas por ejemplo El Sueño Veneciano aparecido en el libro en homenaje al poeta malagueño Rafael León esposo que fuera de la ilustre poetisa María Victoria Atencia y dos relatos en el volumen La Calle de los 18 Cuentos del Grupo Editorial 33 todo esto sin entrar en detalles de las más de 60 conferencias científicas invitadas en todos los componentes y publicaciones científicas con más de 1.600 citas y que solo tiene cuatro sesenios porque no le ha dado tiempo a llegar al quinto todavía aunque lo tiene pedido Por todo lo dicho es un honor contar con Mercedes Siles como académica de número de la Academia Malagueña de Ciencias y muchas gracias a todos por su asistencia Con el orgullo y la satisfacción de esta nueva incorporación que enriquece como decía al principio notablemente la Academia solo me queda agradecerle a autoridades académicas señoras y señores su asistencia y pedirle disculpas al director del museo por este desembarco de la ciencia en el arte que hemos realizado en el día de hoy le damos las gracias de corazón por la acogida y por todo y yo lo voy a pedir que sea él que dirija las últimas palabras y que levante y clausure la sección gracias en fin me ha cogido por sorpresa pues nos vamos si les parece a 1800 y pensamos que podía imaginar que estaríamos hoy aquí es un milagro que estamos aquí ha sido un honor escucharla he tomado muchas notas más trabajo para aprender y en definitiva muchísimas gracias a la Academia por haber querido venir a este museo y vuelvan cuando quieran doy por clausura a la sesión gracias